¿Cuáles serían las metas que tiene el ingeniero Santiago Aguilar con esta administración? ¿Cuáles son las metas de Santiago Aguilar? Bueno, dentro de lo que hemos logrado lograr algunos meses en esta administración del sistema agropotable ha sido hacer la gestoría de lo que pudiera servirnos para a corto plazo poder llegar a tener un foro en Puerto Escondido. Hemos logrado consolidar cuatro plantas de tratamiento. Mi sueño es revertirle las condiciones de saneamiento a Puerto Escondido, hacerlo limpio como yo lo conocí hace muchos años en materia de aulas residuales. Ese es mi ideal, ese es mi sueño, es mi meta. Estamos trabajando por una quinta planta más que puede ser la planta norte que nos surge para la zona norte poder sanear toda la parte norte de Puerto Escondido, las colonias que tienen mayor población tal vez en este momento pero que no cuentan con un servicio de drenaje. Tengamos la oportunidad de hacer ese servicio y de alguna manera proteger el subsuelo. Esa sería prácticamente una de las metas que tengo a pronto plazo, es consolidar esos proyectos, preparar también aquí dentro de la administración del sistema agropotable el crecimiento futuro que vamos a tener en cuanto a la apertura de la nueva carretera. necesitamos tener planeadas más redes de agua potable, estamos solicitando desde este momento ampliaciones de líneas, nuevas líneas de conducción, ampliaciones de la batería de pozos. Estamos haciendo una planeación estratégica que nos ayude a tener nosotros asegurado el suministro de agua potable. Y pues sé que este gobierno tiene un término, tiene una fecha de vencimiento en que se tenga que entregar la administración del gobierno. De igual manera yo estoy preparado para que en cualquier momento también aquí nos digan que es el último día. Porque sabemos que en cada uno de estos cargos que tenemos, pues dependemos mucho de la manera como estemos trabajando. Yo lo he hecho con toda la responsabilidad, como lo he mencionado muchas veces. Pero igual en cualquier momento también nos pueden decir que atrequemos el cargo. Estoy preparado para hacerlo en cualquier momento, siempre lo he dicho. Estoy preparado para hacerlo en cualquier momento, pero sí he compartido esas nuevas experiencias que de alguna manera hemos tenido con este sistema. Pues nos fortalecen bastante a nosotros. Ahorita recientemente acabamos de instalar un sistema comercial que es una plataforma electrónica donde ya nos permite hacer un cobro de manera, podemos decir, más eficiente tratando de que nosotros también tengamos la captación de ingresos necesarios para que este sistema funcione. Creo que hemos mejorado el servicio de agua potable, el suministro lo estamos haciendo de manera más frecuente. Estamos tratando de reducir el número de fugas, tratando de reducir costos y muchas cosas que nos permitan hacer un sistema más sólido financieramente. También el sistema comercial nuevo que ya tenemos operando, trae la bondad de que nos va a permitir a nosotros hacer los cobros a través de otros centros de cobro que pudieran ser los centros comerciales, diferentes cadenas comerciales que ya tenemos en Puerto Escondido. Los bancos a través de internet para las personas de otros países que tenemos viviendo en Puerto Escondido puedan hacer sus pagos también de manera inmediata a través de la vía internet. Entonces muchas cosas que trae como beneficios esta plataforma electrónica y que ahorita ya lo tenemos trabajando. También nos va a permitir trabajar con telemetría, lo cual nos dará la oportunidad que nuestros personales que tenemos de lecturistas pues ya no estén peleando con el perro, a veces que llegan a las casas y no están las personas a quienes tienen que tomar la lectura para poder acceder a los medidores. Pues a través de la telemetría, mediante la radiofrecuencia, pues ellos pueden pasar directamente en la calle sin necesidad de entrar a la casa y van tomando ya las lecturas, eso es parte de los beneficios también que trae esta plataforma. Va a llegar un momento en que esta tecnología que ya existe en el mercado pues la vamos a poder disponer aquí también en Puerto Escondido. Nosotros creemos que este gobierno está dándole atención a esta modernización de este sistema. Se pretende hacer un sistema modelo, están tomando Puerto Escondido como ejemplo para los demás sistemas. Vienen muchos cambios para este sistema de evo potable, empujados en primer término por Banco Mundial que está presto a apoyar a este sistema que vienen recursos fuertes para lograr muchas cosas. Tienen un término, un periodo de tiempo estimado de tres años para poder completar todas las acciones que se están planeando para Puerto Escondido. El 2016 se supone que debemos tener otra etapa en este sistema, debemos tener otra historia completamente diferente a la que vimos hoy. Sabemos las limitaciones que tenemos y de alguna manera hacemos hasta donde nos alcanza con esas limitaciones pero ahorita que ya se está previendo un cambio y se están viendo las necesidades, ya se están haciendo los presupuestos que ocupamos para poderle dar ese giro a este sistema. Y las metas personales son parte de complementar, de hacer ese cambio, de sembrar un presidente en el paso por esta administración. Yo sé que estoy de paso y me queda bien entendido que tengo que dejar algo también como parte de mi trabajo. Lo que creo que va a ser es mi aportación a este sistema, mi aportación a Puerto Escondido va a ser el saneamiento de Puerto, que es lo que estoy buscando a diario tratando de resolver los problemas de saneamiento. Entonces son las metas a corto plazo. A largo plazo pues de alguna forma yo sé que el vivir en Puerto Escondido, el estar acá, pues nos permite de alguna manera seguir participando en la comunidad, seguir ayudarlos donde podamos. Yo hasta ahorita creo que lo he hecho siempre privilegiando el servicio público. Quisiera que siempre dar lo mejor de mí hacia las personas que solicitan mi atención como servidor público. Siempre he estado pendiente de dar lo mejor de mí para hacerlo. Yo he querido servir como a mí me gustaría que me sirviera. En algún momento cuando yo estuve en iniciativa privada, pues siempre pensé que en el momento que me tocara a mí servir, lo iría a hacer de esa manera, servir como a mí me gustaría que me sirviera. Bien, ingeniero, yo le agradezco mucho su tiempo. Este es el programa en corto donde ustedes conocerán a sus funcionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!